El dolor de la orfandad, la ausencia de los padres, la familia que no será más la misma, fueron los catalizadores para que el poeta Alejandro Sandoval Ávila escribiera El paso de las bestias y las aguas. El libro, son cinco cantos, cinco secciones, cada una tiene 15 poemas, y es un libro que lo escribí casi de un tirón, contrario a los otros libros que he publicado de poesía, que los merito un poco, los escribo a lo largo de un año o más, los dejo de reposar ahí, en este caso fueron tres semanas yo creo. Es la desaparición de los padres la que evidencia e incluso determina parte de la personalidad de los hijos. Su ausencia detona cambios en un núcleo que la muerte desmorona. La gran reflexión en mi caso es con quién crecí, junto a quién me criaron. Es decir, de pronto hay una suerte de adecuación de las personalidades o de falta de adecuación de las personalidades que estuvo tal vez disimulada o sujeta por la presencia paterna y materna, que uno se comporta de cierta manera frente a los padres, y cuando de plano ya no están, sí hay cambios de personalidad, por lo menos en el caso de esta familia que ya no existe. La transformación del sentir del poeta fue tal, que se vio la necesidad de escribir de manera intempestuosa. Su editor, José María Espinaza, le sugirió entonces darle forma a ese cúmulo de textos. En este caso, un dolor tan personal, es la primera vez que se siente un dolor así. Es decir, yo había escrito algunos poemas tal vez un poco dolorosos por la vida que se va a dar dolientes, porque uno llega a los 40, 40 y tantos años y empieza a reflexionar sobre la vida, empieza a tomar, a hacer paz con la vida y con algunos amigos o adversarios. Pero con tal sentimiento, es que sí, es dolor, también es un poco de rabia, un poco de ira, y algo de extrañamiento. Uno se acostumbra a ver a los padres, aunque sea una vez a la semana, una vez cada 10 días. En fin, creo que todo eso está ahí. El paso de las bestias y las aguas aparece bajo el sello Ediciones y Nombre. Noticias 22, Víctor Gaspar.